Ya lo verás que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré Ya lo verás que esta vida fatal que me has hecho llevar, no tendrás tú tan bien Yo sufriré, pero tú sufrirás el dolor de vivir sin un poco de amor Cuando sufras verás a que sabe llorar sin que nadie te cure el dolor Ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te aguanté Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin fe Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor Porque al fin el que lo hace la paga me largo sin nada Ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te aguanté Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin fe Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor Porque al fin el que lo hace la paga me largo sin nada Adiós, ya me voy